El disco nació en un momento en que nosotros estábamos padeciendo problemas de salud mental, ya sea depresión o ansiedad, yo creo, y este disco se generó un gran relato de principio a fin de todas las canciones que fueron unidas en este concepto. Fue muy importante el tema de la preocupación por la calidad desde el día uno en la formación del disco. Siempre tuvimos en mente el tema de optar por lo mejor que pudiéramos, en cuanto a todos los procesos del disco, que son muchos, y por otro lado, yo creo que la honestidad de las letras y de la misma música, yo creo que todo fue un conjunto muy honesto. Nosotros hemos sido amigos del teletrabajo desde el principio, porque yo vivo en Estados Unidos y nosotros acá en Chile. Nosotros por lo general componemos la base rítmica, la base armónica acá, ensayamos en esta misma sala y le mandamos, gracias al internet, le podemos mandar los archivos y él puede escuchar la música y vamos conversando y podemos estar a tiempo real conversando acerca de lo que tiene que llevar la canción, lo que queremos transmitir con el disco. Fue muy natural trabajar de esa manera y pudimos contar con el apoyo de Pancho Arenas, que fue el productor de este disco. Grabamos acá en Estudio del Sur. Entonces, todo ese proceso fue muy bonito y después pudimos contar con el tremendo Fleming Rasmussen, que fue el productor de los primeros discos de Metallica, que hizo el mastering de este disco. Yo me acuerdo clarito del momento porque estábamos acá en mi casa igual, en el libro, y fue justo porque estábamos en días de gira, como próximo a salir. Estábamos en eso, limpiando la batería, qué sé yo, y nos llega el correo de que estábamos nominados y yo creo que ese fue el abrazo que nos hemos dado como bandos, el más emocionante, yo creo que algo que se dio solo por el trabajo que estábamos haciendo, porque nos preocupamos de que el disco fuera de la mayor calidad que nosotros nos pudiéramos entregar, que nosotros tomamos todas las influencias que habíamos rescatado desde nuestro año y medio, dos años de estudio en la universidad. La influencia es que puedo plasmar el Yo Hablo, que nos puedo dar el Pancho, entonces se dio natural, así como ya lo hemos dicho en la entrevista, las cosas se fueron dando solas, como por el trabajo que hemos estado haciendo como banda. Y yo creo que la mejor competencia que pueda haber es con uno mismo, o sea, nunca ver a la banda que está al lado como un competidor, sino que mejorarnos a nosotros mismos para poder entregar una mejor escena musical chilena que salga y que sea reconocida también, que sea importante a nivel mundial, que ojalá se vaya masificando más la industria musical de acá.